El Breaking es un baile urbano, el cual es uno de los pilares fundamentales que conforman la cultura Hip Hop. Comercialmente es conocido como Break Dance. Este baile nació en los años 60 y a los que practican este arte se los denomina B-Boys o Big Girls. Para adentrarse más a fondo de esta disciplina y saber cómo se desenvuelve este deporte, te traemos el top sobre los mejores documentales de Breaking. Puesto número 7. En el puesto número 7 tenemos el documental Shake the Deuce, estrenado en el año 2014 y dirigido por Adam Sgober, quien nos describe el arte del Breaking de países como Uganda, Camboya, Yemen y Colombia. Este documental nos muestra la escena del Breaking de estos países y explora las condiciones económicas, sociales y culturales. Este documental también fue producido por el famoso rapero Nas, quien fue el productor ejecutivo de este largometraje. Puesto número 6. En el puesto número 6 tenemos el documental Turn It Loose. Estrenado en el año de 2009 y dirigido por Alan Stair Sidons, este documental nos muestra la historia de diversos B-Boys que competirán por el primer puesto, aunque también se profundiza en la vida de cada uno de estos competidores, los cuales son B-Boy Hunting, B-Boy Ronnie, B-Boy Lilu, B-Boy Taizuke y B-Boy Rox Wright. Este documental nos muestra cómo cada uno de estos B-Boys se preparan y luchan para obtener el primer puesto en esta competencia. Puesto número 5. En el puesto número 5 tenemos el documental llamado Remember The Name, Víctor Montalvo. Estrenado en el año de 2016, Remember The Name es un documental basado en la vida y la carrera de B-Boy Víctor. Enfocado en el Campeonato Internacional Red Bull BC One 2015, este largometraje nos muestra cómo Víctor Montalvo entra en las finales de este campeonato y su preparación. También nos adentra en su círculo familiar y nos da a conocer cómo se convirtió en B-Boy y cómo se desarrolló y evolucionó su carrera de este arte logrando alcanzar el primer lugar del campeonato Red Bull BC One 2015. Puesto número 4. En el puesto número 4 tenemos el documental llamado Inside The Circle. Documental estrenado en el año 2007. Es un largometraje que nos posiciona sobre la vida de dos B-Boy que se convirtieron en leyendas del Breaking, B-Boy Omar y B-Boy Josh. Amigos que se convierten en rivales en la pista. También nos da una perspectiva enfocada en la organización del conocido jam internacional B-Boy City, organizado por Romeo Navarro. Este documental también nos adentra en la vida de estos B-Boy, mostrándonos sus historias y motivaciones. También nos muestra la competitividad dentro del mundo del Breaking y la ambición de estos tres B-Boys y su amor a esta cultura. Puesto número 3. En el puesto número 3 tenemos el documental llamado B-Boy for Life, publicado el 15 de julio del año 2014. Dirigido por Cory Deeb, este documental nos adentra a la ciudad de Guatemala, que se encuentra habitada por diversas pandillas. Este documental se enfoca en la vida de dos B-Boys y un miembro activo de una pandilla, los cuales viven en los guetos de Centroamérica. Este largometraje sobre B-Boy Cheese y B-Boy Gato, los cuales se encuentran en una constante lucha en las calles y los escenarios para ser los mejores de Centroamérica, nos muestra las dificultades que se viven en la ciudad de Guatemala debido al gran riesgo que se vive a causa de las pandillas de los guetos. Esta es una historia de interés humano, que muestra cómo el hip hop puede cambiar la vida de los jóvenes. Puesto número 2. En el puesto número 2 tenemos el documental llamado Planet B-Boy. Largometraje estrenado en el año 2007 y enfocado en el reconocido jam llamado Battle of the Year, al que asisten diversos B-Boys de todo el mundo. Este documental se enfoca en circo cruz, provenientes de Las Vegas, Osaka, Seúl y Francia. Se nos muestra su preparación y dedicación para competir en este jam, que se realiza en Alemania anualmente. Nos posicionan en la vida de cada uno de los integrantes de estas cruz, dándonos un enfoque sociocultural y su desarrollo en el mundo del Breaking. Este documental también cuenta con la presencia del fundador de Battle of the Year, el promotor llamado Thomas Hegerrod. Planet B-Boy nos muestra la globalización del Breaking en el mundo y la importancia que ha tomado esta disciplina en los B-Boys y B-Girls que mantienen vivo este arte. Puesto número 1. En el puesto número 1 tenemos el documental llamado The Precious Kids. Estrenado el día 8 de octubre del año 2002, es un documental basado en los orígenes del Hip Hop, enfocado principalmente en el Breaking. Nacido en las fiestas de DJ Kool Herc a principios de los años 70 y que en los años 80 se convertiría en todo un fenómeno mundial. Este documental nos posiciona en el mundo del Breaking de la Old School de Nueva York con diversas leyendas como son Spy, el B-Boy de los mil movimientos, Crazy Legs, Ken Swift, Mr. Wiggles, The New York City Breakers, Style Elements, contra otras leyendas del mundo del Hip Hop. Este documental abarca una extensa información y profundiza de gran manera a la cultura del Hip Hop y el mundo del baile. Este documental cuenta con entrevistas que dan a revelar de manera muy completa los orígenes y la evolución del Breaking y su lugar dentro de la cultura del Hip Hop. Déjanos en la parte de los comentarios cuál es tu top de los mejores documentales sobre Breaking. Si te gustó el video dale like, también puedes suscribirte para seguir nuestro contenido. Esto fue todo por hoy, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!